Entre luces y pajas en Belén Nace cada año una ilusión Nace Dios, el que trae esperanza, amor El Creador Voy a llevarle flores con amor Voy a entregarle el corazón Mi ilusión Llega diciembre alegre estoy Nace Dios Entre pajas y flores, José y María miran al niño La compañía, la mura, el vuelo, reyes, todos un fin Para entregarle el corazón Su ilusión Llega diciembre alegre estoy Nace Dios Voy a llevarle flores con amor Voy a entregarle el corazón Mi ilusión Llega diciembre alegre estoy Nace Dios Entre pajas y flores, José y María miran al niño La compañía, la mura, el vuelo, reyes, todos un fin Para entregarle el corazón Su ilusión Llega diciembre alegre estoy Nace Dios Llega diciembre alegre estoy Nace Dios